Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. Nosotros las mujeres indígenas hemos preservado los saberes ancestrales de nuestros pueblos por muchos años. Contribuimos a la salud, educación, la conservación de semillas, la preservación de los recursos naturales, entre otros. Nuestros conocimientos representan un valioso aporte para el desarrollo de nuestras comunidades. Lo estamos viviendo más ahora porque ya muchos de los jóvenes ya no conocen esos saberes ancestrales que nuestros abuelos nos enseñaban. Esto parte también por el tema de la discriminación, por la cual muchos de los jóvenes de ahora se avergüenzan de hasta decir que pertenece a un pueblo indígena originario. Y eso influye mucho también en el tema de la discriminación. Básicamente eso y en estos últimos tiempos ya pues estamos perdiendo también nosotros esos conocimientos ancestrales que nuestros ancestros nos habían heredado. Porque ya las nuevas generaciones nos transmiten también sus conocimientos a sus hijos. Afrontar la pandemia fue un duro reto para todas y todos, pero muchísimo más para las comunidades indígenas porque la pandemia trajo graves consecuencias sobre sus derechos a la salud, a la educación, a la alimentación. Además, muchas de estas comunidades optaron por aislarse para mantener segura su comunidad y también a sus hijos. Sin embargo, gracias a sus saberes ancestrales adquiridos durante varias generaciones lograron afrontar esta crisis, produciendo con sabiduría alimentos nutritivos e inocuos para su comunidad. Empezamos ya a ver nuestros vegetales que tenemos en las comunidades en caso de matico, la josacha, la mucura. Con eso ya nos hemos empezado a tratar, ¿no? Hacer con baño caliente, evaporaciones, también con agua de tiempo, con el matico, con la josacha. En el caso mío también, porque a mí también casi, casi, casi me dio esa enfermedad, ¿no? Yo me traté con eso una semana, de una semana me pasó esa enfermedad, ¿no? Nosotros los pueblos indígenas no solamente utilizamos nuestras costumbres para cuidar a nuestros enfermos, sino que utilizamos nuestros saberes ancestrales para producir nuestros propios alimentos. Estos saberes ancestrales que nos transmiten nuestros abuelos y nosotros transmitimos a nuestras futuras generaciones y así nuestro pueblo siempre está alimentado de las bondades que nos da el bosque, de las bondades que nos da nuestra madre tierra. Nosotros, ¿qué te puedo decir? Nosotros, ¿qué te puedo decir? No comemos cosas fuera de nuestra costumbre. Bueno, tengo pues mi papa, mi zapallo, tenemos lo esencial. Entonces, como que no nos ha costado, este, volver a lo antes con lo que tenemos a la madre naturaleza, lo que nos dan. Y ahora, en cuanto a nuestros esposos, bueno, pues ellos poco hacían, pues que, porque como hacen jornales, ellos salen, pero como también se cerró, bueno, tenían que ayudar también, pues, a portar la tierra, a ver esto. Pero, cazar, a veces así, por montón no se puede ir. Por familia íbamos a río, a secar, a buscar, pues, este, pescado, ¿no? Chimar. Y juntamos eso todo y ya, pues, una familia o dos familias iban, pero no íbamos todos. Y ya, eso es lo que hacían, más que nada, los varones. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena, un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!